¿Ya oraste hoy? ¿No? Haz esta oración conmigo. Padre mío, te pido que tomes el control de mis emociones y no permitas que la oscuridad me engañe, me rete, me manipule a través de ellas. Hoy en tu nombre echo fuera todo lo que me atormenta y me aleja de ti. Pensamientos, sentimientos que ponen a prueba mi fe, mi conexión contigo. Pon paz y calma en mi corazón, sabiduría y certeza en mi mente, unción y discernimiento en mi espíritu, dominio propio y carácter en mi alma. Que tus ángeles me rodeen y me defiendan de las guerras espirituales, mentales y emocionales que estoy teniendo. En el nombre de Jesús declaro liberación y sanidad en mí. Dios, pon tu infinito amor. Prometo compartir esta oración para que otras personas que lo necesiten lo vean. Amén. Amén. Amén.